¡Hola chicos! Pude desbloquear el mundo de Bluey, pueden creerlo, y hoy lo vamos a estar revisando. Pero antes chicos, le quiero enviar un saludo a Francesca, Mia Albani, Maribel, Nuria y para María. Ahora sí chicos, vamos a comenzar. ¡Miren todo esto! La última vez revisamos únicamente la cocina y el patio, pero hoy tenemos muchas cosas más por revisar. A ver, ¿qué puede ser? Se me ocurre que podríamos revisar la habitación. Vamos a ver cómo es la habitación que está acá. Aunque chicos, en el video anterior, muchos me comentaron que Bluey era niña. Así que, miren esto, la habitación es toda rosita. Yo me imagino chicos, que la habitación acá en el juego tiene que ser la misma que en la caricatura. Así que yo creo que voy a tener que ver unos episodios, porque la verdad es que se ve súper interesante y muy divertida. A ver, vamos a sacar por acá. ¡Miren esto! Tengo a todos los personajes, ¡qué cool! A ver, voy a sacar a esta chica que está por aquí. Miren, yo supongo que esta es la abuela y este es el abuelo. No sé, yo creería que sí. ¡Au, que me encanta este perrito salchicha! ¡Qué lindo! A ver chicos, vamos a sacar por acá. Voy a sacarla a ella y por acá, ¿esta es su hermanita? Creo que sí. A ver, vamos a mirar. ¡Wow chicos, qué lindo todo esto! ¡Qué bonito! A ver, se supone que si la acuesto a ella acá, ¡puedes saltar en la cama! ¡Qué cool! Y puedo mover todo, encender las luces. Esto está genial. A ver, voy a ponerla por acá a saltar también. ¡Qué bonito! Oigan, esta habitación está increíble. Me encanta que tiene como que estrellitas pegadas por todas partes. Y yo me imagino chicos que esas estrellitas deben brillar en la noche. A ver, por acá tenemos, por acá estos son libros. Yo creería que son libros. Tenemos legos, miren esto. Aunque podemos moverlos y podemos ir sacando poco a poco. Oigan, a ver, vamos a ver si podemos construir algo. A ver, por acá tenemos una base. ¿Qué otros legos podríamos colocar? Yo lo voy a dejar así. Aunque, a ver, vamos a ver si nos da otro azul. ¡Miren, un gatito! ¡Un gatito! Está muy lindo el gatito. No, no es cierto. Ni siquiera tiene forma de gato. A ver, vamos a mirar acá afuera. ¿O no se puede? No, no se puede ver afuera. Solo estamos acá adentro. No podemos mirar al balcón. Pero no importa chicos, porque esto está súper lindo. La verdad es que me gustaría tener mi habitación así. A ver, ¿ella se puede subir acá a la escalera? ¡Ay, sí! ¿Y Bluey también? ¡Sí! ¡Qué cool! Podemos encender, apagar las luces. Pero chicos, ¡oigan! Tenemos una de toca muy similar a esta. Eso está genial. Aunque no recuerdo dónde está. Pero sé que tenemos una muy parecida en toca boca. A ver, vamos a seguir revisando chicos. Por acá tenemos una carterita y acá tenemos otra. ¡Qué cool! A ver, bueno. Voy a salirme de aquí chicos, porque todavía tenemos mucho por revisar. Vamos a irnos ahora al baño. Vamos a ver qué tiene el baño. ¡Oigan! ¡Qué bonito! Miren esto. Y dice el nombre Bluey y Bingo. ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¡Qué cool! A ver, vamos a seguir mirando. Oigan, esto está súper lindo. ¡Miren! También podemos colgar las toallitas. En Avatar también podemos colgarlas así, al igual que en toca. Y eso está genial. Incluso podemos desdoblarlas. Aunque, si hacemos esto, quedan como si estuvieran tiradas en el suelo. Es decir, no se arreglan como en los otros juegos. Pero no importa, porque igual está genial. ¡Me encantó chicos! ¡La bañera! ¡Y se puede meter! Vamos a bañarla por aquí. Y miren, por acá tenemos un pajarito. ¡Se va! ¡Se fue el pajarito! Bueno, no era mi intención echarlo chicos, pero apenas lo toqué, salió volando. ¡Ah! Miren chicos, volvió. Pero me gustaría poder agarrar ese pajarito y meterlo a bañar también. De pronto necesito un buen baño. A ver, por acá tenemos una toalla. La voy a secar porque se ve que le está goteando agua chicos. Y supongo que también podemos cepillarla. A ver, voy a agarrar el cepillo de dientes y a ponerle... ¡Se le pone la crema dental! ¡Qué cool! A ver, me pregunto, ¿la podemos cepillar? A ver, cepíllate por favor. Vamos, tú puedes. ¡Cepíllate! Chicos, hizo como que un movimiento para cepillarse, pero... ¡Ajá! ¡Y lo hizo! ¡Qué cool! Bueno, ya la cepillamos. Así que vamos a colocar todo en su lugar. Me gusta que todo se vuelve a organizar muy bien. Porque a veces en los otros juegos, por ejemplo en Toca, cuando quitamos algo en lugar, ya luego no lo podemos volver a poner. Y la verdad es que es muy molesto. Pero acá no chicos. Acá si sacamos algo y lo volvemos a poner, se pone tal cual lo quitamos. Eso está genial. ¿Y qué se supone que es esto? ¡El jabón! ¡Es el jabón! Y me encanta que deja como que burbujitas por un rato. Eso está cool. Y acá, ¿será que puede limpiar? A ver... ¡Ah, no chicos! Solo lo agarra. Pero, a ver, vamos a hacer que lo agarre y vamos a limpiar el techo. Porque lo agarra del otro lado. Debería de poner la mopita para abajo y no para arriba, chicos. Por acá se supone que lo vamos a meter y vamos a bañarla de nuevo. Porque tenemos que probar todo el baño. Vamos a ponerle ahora el jabón rosita. Y miren que este deja como espuma. Aunque, este también. Solo que casi no se ven. Se ven más las rositas. Pero, vamos a colocar todo en su lugar. Y vamos a sacar a Bluey de allí. A ver, vamos a agarrar la toalla. Vamos a sacarla y la vamos a secar. ¡No! Mojamos todo el piso, chicos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que secar eso. ¡Qué cool! Funciona también como en Avatar. Si algo mojamos, lo podemos secar con el trapero. Y eso está genial. Así que vamos a continuar porque quiero seguir viendo, chicos. Se supone que si la saco por acá o a algún lugar... ¡No! Solo se sale y ya... Me gustaría como que la casa se conectara. Es decir, de la puerta podemos ir a la habitación. De la habitación podemos ir a la cocina. De la cocina podemos ir a otra parte. Eso estaría muy cool. Pero miren, chicos, por aquí puedo ver que van a sacar algo muy pronto. ¿Qué es esto que está aquí arriba? Hay como una fogata. Yo supongo que es como para hacer así asados. También para hacer como que un campamento. Eso estaría muy cool. Pero, chicos, acá tenemos la sala de juegos. Vamos a sacar a Bluey de nuevo y a su hermanita. Vamos a dejarlas a las dos acá. Y miren qué bonito. Esto está súper lindo. A ver, ¿hay un perrito acá? Sí, lo pudimos rescatar, chicos. Está vallito atrapado. Pobrecito. Y este gato... ¡Oh! Miren, qué facherito este gato, chicos. A ver, vamos a seguir mirando. Esto definitivamente, chicos, es una sala de juego para estas chicas. Así que vamos a ver. ¿Será que podemos...? ¡Oh! ¡Miren! Funciona igual que en Toca. Toca darle para que se abra la piñata. Aunque lo cool es que vuelve a salir. A ver, tendrá más cositas. ¡Oh! Vamos a llenar toda la sala de dulces. Porque si sigue saliendo y sigue saliendo, la voy a seguir rampiendo. A ver, vamos a traer por acá a Bluey. ¿Será que podemos llevarlas a las dos? Sí. A ver, vamos a llevarlas por acá. Y quiero ver si se pueden comer esos dulces, chicos. A ver, vamos súper lento. Ok, acá estamos. Vamos a darle uno a Bingo y uno a Bluey. Pero no veo que se los coman, chicos. Simplemente se emocionaron por ellos. Voy a ponérselos en la boca. ¡Se lo comió! A ver. ¡No! Vamos a dárselo. ¡Ay! Ella no se lo puede comer. ¿Por qué? Vamos a ver si se le quita la envoltura. No. Entonces vamos a darle un caramelo a ella. ¡Chicos! ¡Ella está a dieta! ¡Ah, no! ¡Ya se lo comió, chicos! Vamos a volver a romper esto. Y miren, ahora Bluey y Bingo tienen su habitación llena de dulces. Aunque eso no es bueno. No se puede comer tanto dulce. Así que no se los voy a dar más, chicos. Ya con uno es suficiente. Vamos a seguir mirando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Ok, ¿qué es esto? Yo pensé que podían ser como unos calcetines. Bueno, calcetines como tal. No, unas pantuflas. Pensé que podían ser, pero no, miren. La luz me indica que tengo que ponerlos acá. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa luego? No entiendo. No entiendo cómo funciona este juego. A ver, por acá tenemos algo que dice. Azul más rosado igual a morado. A ver, entonces, vamos a ponerle... A ver, necesito, necesito, necesito sacar varias. A ver, voy a sacar varias. ¡Ah! Pero es que se puede mezclar donde sea. A ver, voy a mezclar la rosada con esto. ¡Se volvió morada, chicos! ¡Qué cool! Es para mezclar colores. Ok, y voy a ponerle entonces una amarilla a esta. Pero, ¿quedó un poquito más clara? ¿O será impresión mía? Yo creería que es impresión mía, chicos. Vamos a hacer morada de nuevo. Y voy a mezclar. ¡Ah, sí! Los colores cambian, así sea un poquito. Miren que le puse un azul y se puso de un verde más oscuro. Eso está genial. Me gusta. Aunque, chicos, me gustaría mucho más que hubieran más colores. Que estuviera el rojo, que estuviera, no sé, posiblemente también el marrón. Todos esos colores estarían más cool para poder combinar, para hacer más combinaciones. A ver, por acá tenemos muchos juguetitos. Si los tocamos, se mueve, miren. Y por acá tenemos este bollito que nos salió al inicio, chicos. Yo supongo, de verdad, que todo esto debe ser una referencia a la caricatura. Y que cada cosa tiene un valor importante. Así que yo creo que voy a empezar a mirarla para saber qué significa cada cosa. Ahora, vamos a ver si podemos explotar estos globitos. ¡Ah, no! No se pueden explotar. En Avatar podemos explotar los globitos así tocándolos, pero acá no. Pero, ¿saben qué es lo cool? Que podemos hacer acá una super fiesta con todos. ¡Ah, sí se explotan! Pero cuando se caen ellos solitos. ¡Ah, eso está interesante porque es diferente! A ver, voy a colocar por acá a alguien porque quiero... ¿Qué? ¡Eso! Quería saber si podían tocarlas. Y sí, pueden tocar la batería. Eso está muy cool. Voy a servir el té. A ver, vamos a servir el té por acá. Mmm, no echa nada, chicos. Pero se lo voy a dar aquí a esta señorita que está sentada. Ahora, vamos a continuar mirando. A ver, chicos. Ahora nos toca revisar la sala. Y esto es super cool porque a mí me encantan las salas. Porque allí es donde está el televisor, donde uno se puede sentar. Y voy a sacar por aquí a Blue y voy a sacar a Bingo. Vamos a sacar a las dos hermanitas. ¡Miren qué bonito! A ver, ¿solo llega hasta acá? ¿Podemos abrir esto? No. No podemos abrir las cabezas, pero... ¡No, chicos! Le dañé su dominó. ¿Cuánto tiempo demorarían para hacer eso? Así que vamos a continuar. ¡Miren! Tenemos muchos snacks. ¡Qué cool! A ver, vamos a poner a Blue y por aquí. ¿Será que podemos tomar fotos? Vamos a intentar... ¡Sí! Y se supone que es de este preciso momento. ¿Será que se pueden abrir? No, no podemos mirarlas. Pero creo que es como que de este momento. Porque allí como que veo a Blue y también. Aunque hay algo rojo. Así que no sé. No estoy segura si es rojo o es naranja. Pero, chicos, vamos a ver. ¿Será que estos libros los podemos... ¡Qué bonito, chicos! Déjenme en los comentarios cuánto le dan a este juego del 1 al 10. A mí la verdad es que me parece que está bien bonito. Así que vamos a seguir mirando. Oigan, miren. ¡Puedo echar agua con esto! ¡Miren! Pero no voy a mojar todo el suelo. ¿Vamos a intentar mojar a alguien? No, no podemos mojar a Bingo. Bueno, Bingo, tampoco era que te quería mojar, ¿eh? No vayas a creer eso. Vamos a ver por acá qué hay. ¡Ay! Aquí podemos pintar. Bueno, no es pintar como tal. Simplemente podemos tocar ese papelito que está allí. Y va a salir un dibujo diferente. Eso está cool. También tenemos un pajarito en la parte de afuera. Tenemos a este chico volador que no vuela. ¡Ah! ¡Ya voló! ¡No me hagan caso! ¡No me hagan caso! ¡Ya voló! ¡Qué cool! Vamos a ver qué es esto. Se supone que tengo que llevar esto para acá. ¡Ay! Miren. Tenemos que llevar todos los cocodrilos. A ver, acá está otro. Arriba acabo de mirar uno. Vamos a llevarlo por aquí. ¿Por qué? Quiero saber qué pasa. De pronto es un secreto o de pronto no pasa nada. No sé. Pero vamos a averiguarlo, chicos. Por acá tengo... ¡Uy! Todavía me faltan, chicos. ¿Dónde será que están? ¿Por qué no los puedo? ¡Ah! ¡Mira! Aquí estaba uno y nos falta uno más. ¿Será que está escondido? ¿Será que está por acá? ¿Será que está aquí? ¿En las puertas? ¡No! ¿Dónde está? Vamos a buscar, vamos a buscar porque nos hace falta solo uno. Y estoy segura de que tiene que estar acá, chicos. Porque si no, ¿dónde va a estar? Vamos a seguir mirando. Vamos a quitar los libros. Vamos a ver si podemos sacar estas cositas de acá. No. Si las sacamos, siguen creciendo. ¿Y detrás de las almohadas? ¿Detrás de las almohadas? No, no hay nada detrás porque ni siquiera las podemos quitar. A ver, vamos a sacar todo esto por aquí y quitar esto, chicos. ¿Dónde estará ese cocodrilo? Tenemos que buscarlo porque si no, no vamos a saber qué pasa. Chicos, acá tenemos el último cocodrilo. Vamos a ponerlo. ¡No! Miren lo que pasa. Ok, no me esperaba eso. Estuvo interesante, pero pensé que podía ser un secreto más interesante. Tipo que nos diera un regalo o algo así. Así que vamos a salirnos de acá porque hay un lugar más que les quiero mostrar, chicos. Vamos a venirnos aquí. ¿Por qué no hemos revisado esta área? Acá hacen barbacoas también. Así que vamos a mirar. Miren, chicos, por acá podemos sentarlas. También tenemos este juguete. Bueno, miren, por acá tenemos comidita. ¡Oh! Si la tocamos, se sirve ya directamente en el plato. ¡Qué cool! ¡Ah! ¡No, chicos! Hicimos una receta por error. A ver, ¿cómo era? Tenemos que sacar una de estas y una de estas. Y las voy a poner acá juntitas. ¡No, no, 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 no! No funcionó porque se juntó con la otra. ¡Ahora sí! Y será que podemos... Todas se convierten como en comida como muy compartida. No sé, es como puros desechos de comida, como lo que queda. Las sobras. Así. En eso se convierten las sobras de la comida simplemente porque juntamos una con otra. Bueno, vamos a mirar por acá cómo funciona esto de la barbacoa. Voy a poner por acá una salchicha y otra salchicha. Bueno, creo que como tal... ¡Ay! Esta mariposa se está comiendo el pan. Creo que como tal no funcionan. Así que... ¡Oh! Es como un perrito caliente y le podemos poner salsas. ¡Está increíble, chicos! Nunca había visto que en un juego así le pudiéramos colocar salsa a las cosas. Y eso está increíble. Si quieren que siga probando Bluey, déjenlo en los comentarios. No olviden que pueden suscribirse y dejar su like. ¡Adiós!